A diferencia de otros Terrier, el Paterdale no solo persigue y saca al depredador de su madriguera, sino que es capaz de morderlo y aniquilarlo en pocos minutos si el depredador elige luchar en vez de huir. Los Paterdale son perros de hierro, son muy duros y soportan maltrato y golpes durante la realización de su trabajo. Cuando los caballos no pueden ingresar a algunas áreas de caza, los cazadores utilizan perros de rastreo junto con Terriers y son capaces de cubrir la ladera de una montaña en un día. Los orígenes de esta raza se remontan a la Inglaterra de 1700, específicamente en el distrito de Lagos, donde se realizó principalmente el cruce del Old English Terrier, Terrier Negro original, y el North Tomberland Pit Terrier, ahora extinto. Más tarde, el resultado de estos cruces fue refinado utilizando los mejores Red Felt Terrier y los mejores Terriers de caza locales disponibles. Estas mejoras de la raza se le deben al maestro cazador de Altswater, Joe Bowman, uno de los primeros criadores de Border Terrier. Se sabe con certeza que esta raza, o más bien este grupo racial, desciende únicamente de Terriers utilizados para el trabajo. Son ampliamente reconocidos como perros duros, dispuestos a trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento. En su país de origen, el Parardale Terrier sigue siendo una raza de trabajo y un cazador de depredadores por excelencia. Este Terrier es pequeño, activo y presenta siempre una imagen compacta y equilibrada. Como un Terrier de trabajo, tiene que ser capaz de pasar a través de pasajes subterráneos muy pequeños para seguir a su presa. Esta raza está mucho más trabajada de lo que se puede ver y los criadores se preocupan principalmente por su practicidad. Debe tener un cuello fuerte, la fortaleza para mantener a raya a su presa, la capacidad de meterse en madrigueras estrechas, una gran flexibilidad, resistencia física y rapidez. El Parardale Terrier es un cazador robusto e independiente, criado únicamente para servicios funcionales como rater y compañero de caza de presas que incluyen al zorro rojo y hasta jabalíes. Diferenciándose de muchas otras razas, el Parardale Terrier no se ajusta a los estrictos estándares físicos y en cambio, los criadores se centran en su capacidad de trabajo. A pesar de esto, la mayoría de los miembros de la raza son fácilmente reconocibles. Por lo general, son pequeños, miden entre 25 y 40 centímetros. Su peso promedio estará entre 5 y 7 kilogramos, aunque algunos miembros de la raza superarán este límite de peso. Su esperanza de vida va de los 10 a los 12 años. Al igual que sucede con otras razas de Terriers, los Parardale Terriers son en su mayoría bulliciosos, llenos de vida y divertidos. Si bien a menudo se los describe como trabajadores duros, cuando se socializan bien desde una edad temprana, pueden ser mascotas familiares muy agradables y son amorosos y afectuosos con aquellos en quien confían. Sus altos niveles de energía y confianza, pueden ser una prueba para algunos propietarios y cuando se colocan en hogares inadecuados donde no se ejercitan lo suficiente, a menudo pueden volverse difíciles de manejar. Tienden a llevarse bien con otros animales y niños si se acostumbran a ellos desde una edad temprana, aunque mantienen un impulso de presa muy alto, por lo que se recomienda precaución con los animales más pequeños. Cabar y ladrar pueden convertirse en un comportamiento problemático en algunos miembros de la raza. Estos problemas se pueden evitar en gran medida, proporcionando al perro muchas tareas alternativas para hacer y asegurando de que se ejerciten lo suficiente. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.